Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Y vamos a continuar hablando del mercado de pilotos Porque en estos dos últimos días Hemos tenido no noticias estrictamente relacionadas con esos asientos Dos que quedan disponibles actualmente, el de Williams y el de Torroso Pero sí que nos pueden dar pistas de qué va a suceder ahí Porque ya tenemos dos pilotos que se han descartado Y que podrían estar en esa lista para esos dos asientos ¿Y de quién hablamos? Pues los dos han tomado un camino exactamente igual Stoffel Van Dorn y Pascal Berlein Vamos a empezar hablando del piloto belga El piloto belga de McLaren Que por mí realmente tampoco es que estuviera en muchas quinielas Porque viendo lo de este año, lo de la temporada pasada A los equipos no es que le haya llamado especialmente la atención Stoffel Y al final pues ha tenido que tomar otra alternativa Dice que su futuro es la Fórmula 1 Y va a intentar hacerlo lo mejor posible en la Fórmula E Porque va a ir al equipo que próximamente va a ser el de Mercedes en la Fórmula E Va a ir ahí y va a intentar causar, dice, una buena impresión La mejor impresión posible para intentar volver de cara a la temporada 2020 Si lo hace bien, la próxima y los equipos se fijan en él Una situación que ha vivido Stoffel Van Dorn no muy favorable en estos años Que ha estado en Fórmula 1 Pero tampoco es que haya demostrado mucho Así que tampoco me parece del todo mal que no tenga asiento en Fórmula 1 Porque considero que hay otros pilotos que sí se lo merecen antes que él Y el otro piloto que se hablaba de que podría estar en el asiento de Torroso Y esto lo elimina Es Pascal Berlein Va a estar junto a Jerome D'Ambrosio Otro conocido del mundo de la Fórmula 1 Prácticamente la gran mayoría de pilotos de la Fórmula E Son pilotos que han pasado por la Fórmula 1 Algunos con más éxito, otros con menos Y Pascal pues va a estar en el equipo Mahindra Va a estar ahí la próxima temporada Dijo hace un par de semanas Esto también nos da pistas Que no iba a correr en la Fórmula E Porque estaba centrado en su vuelta a la Fórmula 1 Y ahora de repente se confirma que ficha por un equipo de Fórmula E Esto quiere decir que próximamente vamos a conocer seguro El nombre del segundo asiento de Torroso Porque eso quiere decir que ya le han dicho que no es uno de los aspirantes Y que ya lo tienen decidido Con lo cual él ha decidido tomar otro camino que es la Fórmula E Entonces ahora, después de saber que Sobre todo Pascal Benlein que entraba en la terna Y por entrar en el segundo asiento de Torroso Y estos Fernandor, pues que estaría ahí también Pero tal, son dos nombres que se eliminan ¿Y qué nos queda? Es que ya no nos quedan muchos nombres Podemos tener ya pistas de quiénes son los que podrían estar en esos asientos En Torroso, ahora quién quedaría? Cúbica Cúbica quedaría Tictum Pero Tictum ha dicho Christian Horner Que no lo ve preparado todavía para Fórmula 1 Otras alternativas no tiene Se hablaba también de Albon Que va ahora mismo segundo en Fórmula E No estaría mal ver al primero, segundo y tercero de la Fórmula E En Fórmula 1 la próxima temporada Estaría bien Pero no lo veo tampoco Tal vez Cúbica en Torroso Se hablaba de Cúbica en Williams Pero en Williams ahora también entraría Ocon Ahora que Pascal Benlein tampoco va a estar Que podría dar un cambio todo tremendo Y las opciones se van reduciendo muchísimo Ahora para esos dos asientos yo veo Bueno, Albon que lo han dicho desde Torroso Había algún tipo de rumor Sergei Sirotkin Cúbica Y Ocon Yo veo esos cuatro nombres para estos dos asientos Obviamente todos Yo creo que O casi todos coincidiremos en que queremos ver En esos dos asientos Yo me gustaría ver En Torroso por ejemplo A Cúbica Que es lo más factible Para que en Williams Pues estuviera Esteban Ocon Y yo creo que ahí ya cerraríamos una parrilla Completa Y una parrilla increíble Me encantaría ver esa parrilla Sería casi la parrilla perfecta para 2019 2019 que va a cambiar muchísimo Y estoy deseando en serio Que llegue el Gran Premio de Australia Todos los cambios de pilotos Los jóvenes pilotos Que nos van a dar un espectáculo increíble Déjame en los comentarios Que creéis Estas últimas noticias Os hubiera gustado ver a Pascal O a Stoffel en Fórmula 1 O creéis que es algo que debía suceder Por el rendimiento tanto de Stoffel Como de Pascal Ya quedan pocas opciones Para estos dos equipos Y yo creo que ya lo tienen decidido Si no No lo hubieran anunciado tan pronto Déjame en los comentarios Que opináis Estaremos muy al tanto De que se confirmen Esos pilotos O las últimas noticias Las veis aquí En F1 total Déjame en los comentarios Que opináis Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!